Don't stink. En mi cabeza apagó las batallas. Los recuerdos de otros días que hoy se vuelven a encontrar. Para hablarnos del amor. De que estás en la vereda. De que no podés tirar. Lo que hiciste y lo que sos. Y que no existe nada más. Y en mi cabeza apagó las batallas. Y ves que estos días se desprenden siempre igual. No es magia, no más. Podés tener ganas de querer verlos pasar. O quererlos pasar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias.